Iniciamos con temas electorales. Este lunes la excandidata gobernadora del Estado de México por la alianza del PRI, del PAN y del PRD, hace un año, en 2023, Alejandra del Moral hizo público que renunció a su militancia en el PRI, argumentando que la actual dirigencia encabezada por Alejandro Arito Moreno se ha alejado de los ideales revolucionarios de democracia y de justicia social. Del Moral acusó la falta de espacios de participación política para quienes no son sumisos a Alito. Minutos después del anuncio, la candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, subió a su cuenta de Twitter una foto con Alejandra del Moral, de quien dijo encontrar más coincidencias que diferencias. Recalcó que en México es tiempo de mujeres y agradeció que del Moral se sume a su proyecto de nación. En entrevista, la excandidata priista aseguró que no se va a Morena, pero que sí votará por Sheinbaum. No ha existido ninguna oferta de trabajo, no me han dado ninguna plur, insisto, no me voy a Morena, no estoy afiliada hoy a ningún partido. Renuncio al PRI porque ya el PRI, mira, ni me quieren y digamos que ni los quiero. No me representan cuando tuvieron que ayudarme y no hablo de la militancia, hablo de las dirigencias. Pues tampoco yo era la candidata de delito. Y hace unos días tuve una larga plática, larga, larga, con la doctora Claudia y decidí hacer público, me apoyo, de que yo voy a votar por la doctora Claudia Sheinbaum. Pero a ver, ¿quién es Alejandra del Moral? Antes de ser abanderada del PRI, del PAN y del PRD y Nueva Alianza como candidata a la gobernatura del Estado de México en 2023, se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social en 2022 bajo la administración del PRIista Alfredo del Mazo allá en el Estado de México. Desde 1999 fue militante activa del PRI y a los 25 años se convirtió en la presidenta municipal más joven de Cotitlán y Scali. En 2015, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue nombrada como directora de Bansefi y un año después regresó a la entidad mexiquense con el gobernador Herubiel Ávila para asumir la Secretaría del Trabajo Estatal. También está ligada a una trama de corrupción revelada por la periodista Teresa Montaño, con la que se desviaron 5 mil millones de pesos allá en el Estado de México. Y mire, tras la salida de Alejandra del Moral del PRI, el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Alito Moreno, la calificó de cómplice de haber entregado el Estado de México a Morena. Alito consideró que su salida no afectará las elecciones y en este mismo sentido se expresó la candidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD, Sochil Gálvez, quien dijo que del Moral no traía nada. Veamos. Aquí hay dos proyectos. La democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario. Es su decisión. La respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros. No se los lleva por una situación, por la incongruencia. La gente detesta la incongruencia. Entonces, que le vaya bien. Acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando. En mire a dos días de los cierres de campaña para la presidencia de nuestro país, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, estuvo de gira en Tabasco para hacer un llamado al electorado a defender el voto y cuidar las casillas el próximo 2 de junio. Y es que señaló que la oposición se encuentra desesperada porque dijo, el pueblo de México quiere que siga la transformación y no que regrese la corrupción. Además, ante los tabasqueños, refrendó el compromiso para desarrollar siete proyectos prioritarios. La conexión del tren de Paraíso, la construcción de la carretera Villahermosa-Macuspana-Escárcega, la ampliación de la carretera Villahermosa-Tabasco-Ciudad del Carmen-Campeche, el desarrollo del puerto de frontera, la tecnificación del campo, la construcción del hospital Rovirosa en Villahermosa e invertir en infraestructura para el dragado de Ríos. Por su parte, la candidata del PRI, del PAN y del PRD de Xochitl Galvez estuvo en Hidalgo y en Jalisco. En Hidalgo se comprometió a trabajar para reducir la contaminación en la entidad y también en el Valle de México. Además, dijo que va por la modernización de la termoeléctrica de Tula y la refinería. En Jalisco habló de enfrentar la inseguridad con el fortalecimiento de las policías municipales y también de las policías estatales. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, viajó a Quintana Roo para reunirse con la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de Chetumal, en donde dijo, se pondrá la naturaleza al centro de un nuevo modelo de prosperidad. También le recuerdo que este miércoles 29 de mayo, en punto de las 4 de la tarde, la candidata a la presidencia por Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, realizará su cierre de campaña en el Zócalo de nuestra ciudad. Se tiene prevista una gran asistencia de simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, en el primer cuadro de la capital continúa colocado el campamento de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes descartaron levantar su plantón y aseguraron que seguirán exigiendo al gobierno mejores condiciones laborales. En más sobre el proceso electoral, hoy la candidata a la jefatura de gobierno por Morena, PT y Partido Verde, Clara Arrugada, tuvo una reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, ante quienes destacó que una parte importante de la derrama económica de la capital es fruto de la actividad turística. Por ello, aseguró que su administración realizará campañas de promoción turística en diversos segmentos y ofreció reunirse con el sector hotelero tras la elección para fortalecer la estrategia de cara al Mundial de Fútbol de 2026, en el que México tendrá la sede compartida con Canadá y con Estados Unidos. Por su parte, el candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Tawada, acudió al Centro de Capacitación CONFE, donde firmó los compromisos por los derechos de las personas con discapacidad para garantizar la continuidad del Instituto para las Personas con Discapacidad, también para crear espacios de diálogo y consulta entre los poderes ejecutivo, legislativo local y las personas con discapacidad, así como la creación de un plan de acción gradual sobre accesibilidad en la infraestructura arquitectónica en inmuebles y también en el transporte público. En tanto, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, inició con sus cierres de campaña con el llamado Metro Tour, con el que pretende recorrer todas las líneas del Metro que operan aquí en nuestra ciudad. Durante su primer recorrido, recordó sus compromisos con la movilidad y sus propuestas para mejorar el sistema de transporte colectivo, con más inversión en mantenimiento y también con expansión de líneas. Y mire, para dar certeza, la votación del próximo 2 de junio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó la verificación de las medidas de seguridad que tienen las boletas y actas que utilizaremos el domingo próximo. Al azar, extrajeron una boleta de cada casilla muestra para revisar que sí está elaborada en papel seguridad, con fibras ópticas visibles, que tienen marca de agua visible a contraluz, folio y fondo de seguridad, entre otras medidas. Los resultados de la revisión se concentrarán ahí, en ese órgano. Y como aquí le informamos, la semana pasada concluyeron los debates electorales entre los aspirantes a alcaldías. Fueron 53 debates realizados por el Instituto Electoral Capitalino que tuvieron una inversión de 13.6 millones de pesos. El resultado, 10 millones de personas lo siguieron, lo que para el Instituto demostró un mayor interés de la ciudadanía por conocer las propuestas de las y los candidatos. De los encuentros más vistos destacan tres, los de las alcaldías Coutemoc, Coyoacán y también de la alcaldía Miguel Hidalgo. Mire, ¿sabía que si todos los jóvenes en edad para votar en nuestra ciudad acudimos a las urnas seríamos quienes definiríamos el resultado de la elección? Esto es porque representamos el 33% de la población votante. Sin embargo, la participación de este grupo no es muy alta. En 2018 solo acudió el 53% a las urnas. Además, de acuerdo con el Instituto Electoral Capitalino, el 70% de los primovotantes, que este año son unos 223 mil, ejercen su voto por la emoción de cumplir su mayoría de edad, pero luego no regresan a votar sino hasta tres procesos electorales después, cuando ya son económicamente más activos. Y en este contexto le comento que el presidente López Obrador hizo un llamado a votar de manera consciente y en libertad, debido a que no se trata solamente de elegir a las próximas autoridades o a los partidos que van a gobernar, sino al proyecto de nación que quieren las y los ciudadanos. También recordó que el voto es la herramienta del pueblo para que las cosas cambien en su beneficio. Escuchemos. Por eso hay que salir a votar. Todos. Todos. Nada de que me voy a quedar. Ya voy a ir. Ya voy a ir. Más tarde. Hay mucha gente. Hay mucho calor. Hay mucho sol. Está lloviendo. Ya se pasó el tiempo y ya no se participó. Entonces, voto libre, secreto. Y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Chau.